Atino Gang Gang, Neo, I am a remix, let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene Viene, me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que falta y madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Eh, eh, tranquila no lo de Eh, 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 dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese pool de artistas Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella soy su nena Yeah, yeah, yeah Y ya tú me conoces A trescientos por la Monse Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te convienes Ay A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te convienes Yeah, 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 yeah Che Babin' Man Nio Flow La Movie Okay Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio, Bad Bunny, baby Che Babin' Man Latino Gang, gang Nio J Balvin Yeah, ma Flow La Movie, yeah Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Una combi de nalguitetitas Que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte Tres sesenta John Wall Tú te ves que después de chingar No da ni un call Yo haz que más de light Y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Que era un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo Que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale calor Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta Si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico Que un orquesta Dale calor Que ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacer el favor Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Ella, ella tranquila mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrat 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 Aunque en dos botellas de vino, de vino Por si se junta nuestro camino, camino Y no hay que encontrar, y en la tarde sí Hay mucho de mí, que te falta conocer Si la vida me da, de nuevo el que sé Voy a volverte a besar, como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué así siguió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando venido Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te venga tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el que hace Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche Mientras la noche llegaba No sé qué se hizo yo Pero me perdí en tu mirada Mirada El sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey Y sorry por la gente Que quiere saberlo todo Si pongo el location Ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien Y no pensar en na Y no pensar en na Y no pensar en na Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias Cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Ey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos Yo me lo merezco No me hablen de trabajo No me hablen de escuela Que ya subí el ancla Y abrí las velas Puedo ver el paraíso Llegando Isabela Un mango de Mayagüe Después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo Hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta Con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda No quiero frontear Pa' la baby Yo después saco un disco de trap No me busques Que no me vas a encontrar No me vas a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todas las bendiciones Gracias por ver el video. 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 Gracias.